ah ya salió el solecito ya son las 8 miren cómo están los carros todos ahí este con agua arriba como si estuviera descongelándose el hielo bueno a la hora que salía de don juanito a esperar al autobús estaban los carros con hielo por eso están así bueno voy a tomar mi tecito mientras espero que tengo mi tecito ya mi jugo listo porque nos vamos ahora sí a hacer ejercicio chicas ahora sí ya muchas vacaciones nada más que estoy esperando a que llegue mi amiga alejandra vamos ir a la clase de esco nada más que si está frío y así voy voy de rojo y tenis rojos y una blusa a ver voy a desabrochar pues miren y esta blusita que también es de esco pero es de las que tiene calaveritas aquí y ahí está listo bueno voy a tomar mi tecito y buenos días familia ni los he saludado disculpe no los había saludado primero antes de estar habla bla 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 buenos días ya hoy es lunes ya inicio de semana empezar la semana con el pie derecho familia vamos a empezar con el pie derecho y que sea de muchas lluvias de bendiciones toda esta semana que dios nos ayude en todo lo que necesitemos y que no nos falta el pan de cada día que es lo más importante y bueno pues espero que la pasen bonito y que todo le salga muy bien verdad con nuestro padre dios bueno nada más que todo está bien caliente le quiero tomar yo me quemo no lo quiero ni tocar porque está caliente me lo voy a llevar tomando ni modo la de hecho no se quiso salir del cuarto a veces siento que no se enfoca bien la cámara o soy yo oh my god de hecho no quiere salir del cuarto allá está en el cuarto y no quiere salir voy a tener que dejar la puerta así y aquí abrí la ventana porque después está fresquecito así para que entre el vientecito y bueno que se esté encerrado nada más lo que está aquí adentro el aroma de la comida y eso y sí bueno me estoy esperando a que estas chicas estén listas calistas ya en cualquier momento yo creo que mi hermana ya voy a dejar para hoy porque ya son las 8 y miganda llegando como las 8 15 más o menos ay 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 está la luz muy fuerte déjenme checo no voy a estar aquí ya lista está lista ah no todavía no qué bonito está la mañana hermoso el día de hoy miren nomás miren nomás a ver déjenme checar el asunto miren nomás cómo se hace el agua aquí ok voy a tirar la basura mientras porque todavía no viene mi amiga voy a tirar la basura mientras llega mientras ella llega aquí la tengo ya lista y una vez la voy a tirar no es mucha de una me faltó el baño de la me faltó el baño tengo que ponerla aquí también de una vez y una vez ya que voy a tirar las chicas ya llegamos ya van a abrir apenas chicas tenemos muy alegres ahora es que le estoy pidiendo alegres alejado le voy a decir a tu mamá que te diga algo de tu mamá ajá que te queda muy apretado jajajajja jajaja jajaja jajajaja corazón no seas así fijate de quien te enamoras hace tiempo Una vez más Un amor Y ya se me olvidó Buenas tardes familia Ya después de un buen rato Ya aquí en casita Terminando de limpiar aquí De organizar porque tenía un tiradero Y ya este También ya cociné por cierto También ya cociné chicas Y les voy a mostrar unos ricos frijoles Que ya les acabo de apagar Miren Están calientitos porque les acabo de apagar Y les voy a acompañar con carnita Doradita y un arroz Voy a hacer un arroz también Eso es lo que les voy a dar de comer los muchachos más tarde Y ya va a ser la una Ya faltan 5 minutos para la una Y que creen, estaba hablando con mi mamá Y me estaba diciendo que allá Ya cambiaron la hora y aquí no la han Cambiado, digo a lo mejor ya Entrando el mes tal vez ya vayan a cambiar La hora, le digo pues Creo que la van a atrasar, si la atrasaron Allá con mi mamá dice que la atrasaron Allá ahorita afuera, ahorita van a ser las 12 allá Y aquí es la una Entonces pues van a atrasar la hora Chicas Y así es familia Pues tengo calor Tengo calor No más que no quiero prender el aire Porque no quiero que haga ruido Está prendido el aire de allá del cuarto Y por cierto allá Tengo que acomodar ropa Y ya aspiré Enduve trapeando Limpiando y recogiendo Nada más me falta guardar este suetercito Que tengo aquí Y esta almohada Este lo voy a colgar Es que este no se mete en la secadora Y me dijo mi hermana No vais a meter ese saco Ese suetercito a la secadora Porque ese se hace chiquito Y yo por nadita lo meto a la secadora Pues me hubiera salido chiquito Pero dice no Ese nada más lo tienes que lavar Y ya dejarlo que se seque así Y así es familia hermosa Y pues aquí en casita Pues que ya limpié Y acá también Todo aquí Me gusta que esto no se vea lleno Ya quité las cobijas Porque pues venga Deja las cobijas ahí Y acá también ya limpié la mesita Y acá tengo este cable Que no lo hice funcionar Nomás lo eché a perder Y aquí es donde le añadí Pero pues no, no sirvió Como quiera no me cargó Lo bueno que ya Me va a llegar el otro cable De la computadora Y pues mi computadora Está al 100 chicas Mi computadora está todavía Para aguantar más tiempo Lo bueno que pues nada más Fue el cable Y ese pues lo bueno Que también lo venden Ni pensaba que Yo a lo mejor Ya ni existe ese cable Ya no existe ni la computadora Pero sí Todavía venden el cable Y bueno pues me va a llegar Como el 4 creo Que me dijo Brenda Como el 4 o el 5 Me va a llegar Y sí Y bueno pues nada Spank mi gente preciosa Ay voy a descansarme Hasta me siento agitada Me siento agitada Y ya este Terminé de limpiar Y luego le hablé a mi mamá Ya cociné Todavía me falta hacer el arroz Pero ese de voladita está Ah voy a prender mi vela Mi vela Que por cierto Ni lo prendí Nada más aquí Deje esto Para que huela rico Y lo único que me falta Pues es Es acomodar ropa Que tengo ahí en el cuarto Eso es todo Uy Ya 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 Uff Se perdió la cámara Con la luz de la vela Sí Ya no me falta acomodar El ropa que tengo Y ya Y pues ahí Ya anduve organizando Anduve organizando Aquí lo que tenía Mal puesto Y sí Pero me voy a descansar Un ratito Y apenas la una Este Tengo un video También guardado Y este Lo voy a subir más tarde Porque Ya tengo que sacarle Algunas fotos Pero como lo edité En la computadora De mi De Brenda Tengo que esperar A Brenda que llegue Para sacarle la foto Y ya voy a decir Subirlo Pero ya más tarde Yo creo También tengo que ir A dejar unos paquetes Tengo que ir A dejar unos paquetes Sí Es lo que voy a hacer Más tarde chicas Es lo único Nada más Y sí Así está el día de hoy Lo bueno Que ya no siguió Lloviendo Como los días Atrás Y yo no he grabado ¿Desde cuándo no he grabado? Creo que no grabé El sábado Ni el domingo O sea Hasta ahora Hasta hoy lunes Dos días Dos días Dos días Creo que no grabé Sí creo que dos días No he grabado Ni hasta me veo colorada Es que está caliente Y ahorita como cociné Y todo eso Pues como que se encerró Lo calientito Y no este Ahorita voy a prender El aire como quiera Nada más que no me gusta Que se escuche aquí En la cámara Porque el motor ahí está Y se escucha el ruido No me gusta Y así es familia bella Y ya Creo que ya es todo Ahorita Y ya más tarde Voy a hacer lo que tengo que hacer Espero que estén teniendo Un maravilloso Día de hoy Lunes Ya Inicio de semana Qué rico Fui a hacer ejercicio Ya casi se me pegaban Las cobijas Como ya tenía días Que no hacía ejercicio Ya me estaban Ya me estaba dando flojera El cuerpo se acostumbra A la flojera Chicas Y sí Y pues así estoy No más que Como que me da calor Con este Porque este es como Calientito Ese tejido Pero Si está calientito Tiene su suetercito Pero no A lo mejor me lo puse Con esta blusita Porque si no Con el sueter Me voy a cocinar Y no está tan frío Tampoco Porque ahorita Ya se calentó Un poco El día Ya no está Igual que en la mañana Y así es familia bella Ya este Mañana por cierto Tengo cita Tengo cita Allá con el cirujano Voy a ir a firmar Unos papeles Para allá Me van a preparar Todo Para ese día Que ya me falta Poco Ya me falta Poco Y tengo que Voy a comprar Cositas Voy a comprar Este Un poco De mandadito Un día Antes De mi cirugía Para que así Los muchachos Tengan Que comer También organizar Muchas cosas Aquí Así para que Pues no tener Ese pendiente Un día antes Lo voy a hacer Un día antes Lo voy a hacer Voy a organizar Muchas cosas Y también Y también A comprar Un poquito De mandado Más De lo que O sea Cositas Que los muchachos Comen Para así Este Pues sí Porque pues Se imaginan Toda ahí Toda hinchada Toda Adolorida Y ay no Pues no voy A poder salir Por varios días Y espero Que todo salga Bien Y que pues Pues sí Tengo nervios Tengo miedo Porque pues Nunca me he hecho Nada Y es la primera Vez que Pues que me voy A hacer algo En mi cuerpo Y Así que pues Sí, sí Tengo Tengo Nervios Y todos Todos se me junta Pero Yo tengo Fe en Dios Que todo va a estar Bien Y pues sí Claro que va a doler Claro que duele Todo lo que pues Obvio Unos de carne Y hueso Claro que todo va a doler Cualquier cosa Que uno se haga O se O se quite O se ponga Pues claro que va a doler Va a ser unos días Pero Primeramente Dios Pues Voy a salir Al cien Chicas Voy a salir Con todo Todo adelante Con la voluntad de Dios Y sí Y ya mero Chicas Ya mero Quiero hacer un en vivo O sea Quiero hacer un en vivo En mi canal Antes de De esto Porque pues Ya no sé Cuánto tiempo Voy a estar Todo así ¿Verdad? Hinchada Bueno Según Me dijo El cirujano Que tal vez Lo morado Va a durar Pueda que una semana Pero lo hinchado Va a durar más Y por eso digo Nada Voy a hacerles un en vivo Antes de mi cirugía Para saludarlas Para platicar Y para preguntarles A varias chicas De las que se han realizado Alguna cirugía Cómo O sea Cómo se han recuperado Qué consejitos Pueden dar O no sé Hoy no sé Yo sé que pues Tal vez Bueno Pues lo mismo que yo siento Yo creo que Cuando es la primera vez Pues sí ¿Verdad? Sientes nervios Sientes miedo O sea Todo se junta Pero Con la fe de Dios Todo va a salir bien Todo sale bien Ya teniendo La fe Tiene nuestro Dios A nuestro lado Y sí Pero bueno Bueno ahora sí Las veo en un ratito más Familia hermosa Ahorita que voy a descansar Un ratito Sí me voy a descansar Porque ya hice muchas cosas Y ya nada más me falta la ropa Y eso es todo Y ya Voy a descansarme un ratito Y espero que tengan Estén teniendo un maravilloso Lunes Inicio de semana Voy a prender el aire Porque ya tengo calor Miren está colorada estoy Ya ¡Suscríbete! 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 No hay nada afuera, Dechi ¿Qué miras? A ver Voy a ver el chisme por ti también Voy a ver el chisme contigo, Dechi No hay nada, Dechi Nada más a Está el vecino, Dechi ¿Es el vecino, Dechi, que anda haciendo ruido? ¿Chi? Bueno Yo en la cocinada, chicas Y estoy cociendo unos huevitos Porque se me antojaron unos huevitos Con arroz Y ahorita voy a empezar a hervir el arroz No lo quiero tapar bien Porque luego se me va a tirar Pero ahí está La cocinada Ahora sí tengo el aire prendido Porque se pone caliente Cuando estoy cocinando Y luego voy a estar sudando Escuché arroyos aquí enfrente Voy a ver, yo también de chismosa O sea, ya mi hermana no llega Ya van a ser las tres Me acordaba, chicas Ya van a ser las tres Este Ya me lo va a llegar Juanito Déjenme choco acá Dos y media O sea, hay tiempo Todavía hay tiempo Nada más que quiero Estar cuidando el arroz Para que no se me vaya a quemar O no se me vaya a tirar Nomás que aquí tengo Necesito comprar otra para la cuchara Otra de estas Para poner la cuchara Y no ponerla en papel Porque si no Se puede quemar el papel Y bueno Para que quede uno A ver, el susto ¿Verdad? El susto que me voy a meter Si se hace la alumbrada ¿Se imaginan? Esto arde como mecha Todo Y así es Bueno Voy a esperar Otro ratito Que empiece a hervir Para que ya esté listo El arrocito Y ya el último Pues la carne Y el último Pues la carne Ya me lo van a llegar Los muchachos Esperen en la que llega Más temprano Ya llega como a las Dos Cuarenta y cinco Faltando diez Para las tres Y así Ay, de hecho Te voy a quitar el vestido ¿Será porque yo tengo calor? Siento que tú también A ver Y eso que el aire está prendido Pero como Con la cocinada se calienta Vamos a pintar El vestido Ahora sí Ahora sí Ahora sí Eso Eso Se te pintó el vestido Mira Te ve colorado aquí Se le pintó A ver Si imaginas Ya que se lava el vestido Se va a despintar todo ¿Sí? Ahí ya se desviene Ay, Dechi Sí, Dechi A ver Voy a poner el cojín Voy a poner el cojín Acá, me respeto Ahí está Hasta que no estorpe ¿Qué te pasa? Dechi Dechi Le agarró la locura De la Deci Miren ¿Qué tienes, Dechi? Mira, mira Parece chivo Parece chivo Sí Eres un chivo Mira, mira, mira Ahora se volvió loca Mira, mira Se volvió loca La Dechi Yo ya voy a poner A dorar la carne Chicas Porque ya llegó Brenda Y ya primero va a llegar Juanito también Ya tengo la carne aquí Le voy a poner Salecita Salita Y acá tengo el sarté Nada más que Tiene agüita Agüita que se empieza a secar Para ponerle el aceite Y aquí está el arroz Que este arroz Ya se coció Miren más Bien esponjadito Listo ¿Qué pues tiene la Dechi? Pues mi mamá está moviendo Dechi Ya Ya Contrólate Mi celular Mira Estás arriba de Mi celular Mira, mira, mira No me gusta que le agarra la boca Se enoja La Dechi No No Ahorita le voy a poner aceite Nada más que quiero que se Consume el La agüita ahí Porque si no me va a brincar Me voy a volver a quemar Que por cierto Miren aquí está Esta quemadita que tengo aquí en la mano Me duró mucho Yo no sé si Ay no sé Pero me duró mucho para Para sanar No sé si se me infectó o algo Y ahorita ya Ya iba saliendo más o menos Miren nomás Ya está toda agitada Y a las patas Verán a las patas Las patas ¿Cómo las tiene? Tien chics ¡Gracias!